Algunos días de ausencia mediática, el vicepresidente de la República, Omar Chejade, rompió su silencio con Panorama. En esta entrevista que les presentamos a continuación, habló de todo con nuestra directora Rosana Cueva y esclarece, según su punto de vista, esta gravísima acusación que pesa sobre él por tráfico de influencias. Vamos con la entrevista. Señor Chejade, asuntos de Estado no se tratan ni restaurantes ni en suites, ha dicho la ex defensor del pueblo Beatriz Merino, y yo le agregué a menos que sea otra la intención. ¿Qué opina de esa revista? En primer lugar, no se trataron asuntos de Estado ni de seguridad nacional, nunca se dijo eso tampoco, y que tampoco la reunión como en antaño, como en otros casos, fue en ninguna suite presidencial. Fue una reunión netamente social, amical, y creo que eso lo he dicho en repetidas oportunidades. Después de que usted nos dijo eso, ¿han salido a la luz otros hechos? Por ejemplo, el propio General Gamarra habría aceptado un informe a su comando que sí se trató el tema Andahuasca. Lo que yo dije en mi intervención fue que el General Gamarra, dentro de su experiencia personal, había dicho que había tenido experiencia en ciertos desalojos, como por ejemplo, Yerbateros, Mesa Redonda, Santanita y Andahuasca. Sí, tocó al final. Eso quedó claro en la primera intervención que yo tuve. Yo siempre dije de que no se hizo ningún tipo de pedido para desalojar Andahuasca, ninguno, y me reafirmo, Rosana. ¿Cómo se explica entonces que la segunda parte de la historia sí haya sido narrada también por un segundo testigo, el capitán? No, no. Mi intervención para hablar temas netamente sociales, netamente del Estadio Monumental, mi agradecimiento al General Salazar, acaba en la reunión de las Brujas de Cachiche, aquella fecha que me parece que es martes 4 de octubre a las 8 de la noche que presente año. Ahí acaba todo. Pero sí podría haber pasado cuando usted sale. Yo le pregunto, no, salimos todos. Yo pago la cuenta. ¿Usted se va primero y ellos se quedan? No, no, no. Yo pago la cuenta, yo pago la cuenta y salimos todos. Entonces el capitán en retiro, Richard Salas, estaría mintiendo. No sé, había que en todo caso preguntarle a él, hay una comisión investigadora que ya se ha armado, en la fiscalía misma, pero tengo entendido que hay una relación muy cercana entre el general Arteta y este señor que es un capitán en retiro y en todo caso tendrá que probarlo en las instancias fiscales o en el Congreso de la República, ¿no? Además del capitán Richard Salas, la revista Caretas también indica hora de ingreso al potado. Entonces, ¿cómo explicar eso? ¿Usted ha conversado con su hermano y con el señor Barandranjaro? Sí, había hablado con mi hermano de manera personal y él niega rotundamente que él o su amigo, León Barandranjaro, hayan asistido al potado. Y eso es muy fácil comprobarlo, ¿no es cierto? ¿Qué ocupación tiene su hermano? Mi hermano es administrador. Es administrador. Sí, no es abogado como falsamente han tratado de arguir algunos medios de comunicación. No trabajó y nunca ha trabajado en mi ex estudio de abogados, que ya no existe. Yo no trabajo en mi estudio hace más de 9 o 10 meses que comenzó la campaña electoral y no tiene absolutamente ninguna vinculación con la empresa WOM. Por ningún lado. Seguramente los señores WOM o alumnos presentantes saldrán a decirles, seguramente los convocarán ante la fiscalía o ante el Congreso y ellos dirán la verdad, que no veo ningún intento o conspiración para que haya algún desalojo. Yo tengo mi conciencia absolutamente tranquila, Rosana, y por supuesto que estoy fortalecido, porque ahora verdaderamente sé quiénes son las personas que están conmigo y quiénes no son las personas que están conmigo, ¿no? A raíz de estos hechos, algunos dicen, hubo un antecedente que fue el del caso Fefe, cuando la hija señala que va a salir libre pronto porque su abogado trabaja en el estudio del vicepresidente de la República. A ver, por partes. Yo renuncio al estudio en diciembre del año pasado, del 2010. El caso llega al estudio en el cual yo no pertenezco porque estaba en campaña y porque había renunciado, en enero del 2011. Nunca he conversado con la señora Chavita Pfeffer y con su amiga Lirena Castro. Y finalmente, el Tribunal Constitucional, por unanimidad, siete votos contra cero, votaron en contra del habeas corpus interpuesto por la señorita Bracamonte Pfeffer, Eva Bracamonte Pfeffer y su amiga. Y siguen hasta el día de hoy en prisión. Entonces, ¿de qué tráfico de influencias podemos hablar? Claro, pero la conversación está ahí grabada. Pero yo no... Ella, digamos, tampoco va a estar tan loca para estar diciendo sí. Iván Torres me ha dicho que ahora con Che Jade en la primera presidencia esto va a ser más fácil. Bueno, en todo caso, de repente, ella trató seguramente de jactarse o pensó de esa manera. Además, entiendo que es una conversación en clave. Es una conversación, además, donde no se escucha el audio. Se escucha una transcripción que todavía habría que ver si es cierta o no. Ojo, ¿ah? Vamos a las consecuencias. En poco menos de tres meses de gestión, pareciera que, digamos, mediáticamente, por lo menos se ha convertido un poco en el símbolo de la decepción. Dicen, cuando todos pensaban que el gobierno nacionalista iba a luchar contra la corrupción, aparece este caso. Y algunas de estas frases vienen incluso de la bancada nacionalista. ¿Así que te lo han dejado solo? No. Para nada. O sea, cuando escucha al presidente del Consejo de Ministros, que no lo van a blindar, a Bogotá, al presidente del Congreso del Consejo de Ministros, decir que no van a apoyar absolutamente nada. Hablo por el presidente del Consejo de Ministros y por el presidente de la República, a los cuales les tengo un gran respeto y son amigos míos. Ellos han actuado conforme a ley. Pero ustedes tuvieron una reunión sobre la que están surgiendo también versiones distintas. ¿Cuál fue realmente? ¿Qué pasó en esa reunión? ¿Realmente sintió que lo respaldaba, que le creía? Sentí que el presidente Ollanta creía mi versión. Siento que él cree mi versión porque me conoce. He sido su abogado, no por gusto. Soy su amigo. Él me llamó a la plancha. Él me llamó también para que participe al Congreso de la República. Y sabe de mi honorabilidad y que soy una persona respetable, al igual que Salomón Lerner. Y por lo tanto saben de que lo que yo le he contado es absolutamente cierto. Pero eso no quiere decir que salgan los dos y decir vamos a blindarlo a Chejade, vamos a blindarlo al presidente. Eso no sería ético. Eso sería regresar a las épocas fujimoristas o montesinistas. Lo que ellos han hecho ha estado de acuerdo a ley. Eso es lo que hace un verdadero presidente de la República. ¿Y cómo le cayó la pregunta de la primera dama? ¿Por qué es tan difícil caminar derecho? Yo no creo que la primera dama se haya referido a mi persona. Ella también me conoce. Pero en el momento, ¿no? Ella también me conoce. Es una pregunta que cae en el momento. Ella también me conoce. Y yo no creo que la primera dama, la señora Nadine Garía, a la que aprecio muchísimo, que la quiero muchísimo, se haya referido a mi persona. No lo creo. Pero la sola pregunta, en todo caso, ¿cuál es la respuesta? Yo creo que hay que caminar derecho. Y lo estamos estado haciendo. Yo creo que lo hemos estado haciendo. Tanto así que hace poco hemos propuesto, hemos interpuesto un proyecto de ley de eliminación de la inmunidad parlamentaria. Que trae muchos problemas. Por el amor de Dios, Rosana, ¿tú crees que si yo estaría metido en tráfico de influencias o cosas así, irregulares, estaría proponiendo la eliminación de la inmunidad parlamentaria? O sea, pero inmediatamente después de ese Twitter, la posición de algunos miembros de la vaca de la justicia cambiaron. Incluso la de la primera vicepresidenta de la República. Bueno, yo he conversado con... Las declaraciones ya no eran las mismas del día anterior. Y yo estoy convencido de que, porque también he conversado con Marisol, que ella cree en mi inocencia. Y en todo caso, el presidente Ollanta, Rosana, ha saludado en Cusco el día de hoy o el día de ayer, que Omar Chejade esté dispuesto a someterse a todas las investigaciones. Claro, lo que quisiera que me dé claro es si es que lo que hay es, pues, solidaridad en privado y tomar distancia en público. ¿Estamos en esa situación? Lo que el presidente Ollanta ha dicho es que no quiere que haya un juicio popular. El presidente Ollanta tiene que actuar como presidente, no como amigo de Omar Chejade, no como amigo del vicepresidente, porque acá no hay ese tipo de temas, de compadrajos. Y por supuesto que el presidente Ollanta, como presidente de la nación, y no como amigo de Omar Chejade, dice, sí, que se hagan las investigaciones. Independientemente de lo que él pueda o no creer. Yo siento que me cree, porque yo le he demostrado honestidad, yo le he demostrado honestidad. A nosotros más bien nos llegó la información de que dentro de la bancada nacionalista lo que estaban esperando era que usted pudiera presentar su renuncia. Eso es falso. Absolutamente falso. Y he conversado con todos ellos, hemos tenido reunión de bancada hace dos días, y ellos me han mostrado su solidaridad. Lo que no quiere decir que sea un blindaje. Eso es muy distinto. Pero sí su solidaridad porque confían en mí. Eso es muy distinto. ¿Y pasó por su mente renunciar? Ha habido un cargamontón durante una semana del cual yo no estoy acostumbrado. Rosana, yo no soy político. Yo recién tengo nueve o diez meses en política, soy bajo en esto. No me arrepiento. Y por supuesto que ante tanta infamia, basura que se suelta, que afecta el honor mío, de mi familia, por supuesto que uno le pasa por la mente a ello. Pero yo estoy con mi conciencia tranquila y yo voy a esperar las investigaciones a las que yo, de manera voluntaria, me estoy sometiendo y después voy a tomar una decisión. Pero sé que no voy a renunciar, no porque no me dé la gana, no porque sea un terco o porque sea un sinvergüenza, sino porque estoy con mi conciencia absolutamente tranquila ante ustedes, ante el país y ante mi familia. Pero está colocando en una situación complicada, digamos, al grupo político del que forma parte y al gobierno del presidente Humala. Los que quieren colocar, no creo, los que quieren colocar en una situación complicada al país son aquellos que se quieren bajar al gobierno, aquellos que quieren desacreditar la lucha contra la corrupción, izadas por el presidente Ollanta, por quien habla y por un grupo de compatriotas del partido. Todos aquellos, porque hay un amplio sector que se puede sentir de alguna manera desconcertado, por no decir todavía decepcionado. ¿Qué les diría? Porque decirles, decir solo, hay un cargamontón, esto es parte de una guerra sucia, pues no resulta suficiente. Bueno, decirles que confíen en mí. Si cometí un error en ir a un restaurante con tres oficiales, bueno, pero hay que decir también una cosa, que todas las personas, todos los congresistas, todos los políticos, se reúnen, no en su casa o en sus despachos, sino en restaurantes o en cafés, con policías, con generales, con militares, con empresarios, con periodistas. Pero no deberíamos desterrar esa práctica. Probablemente, probablemente. La idea es que fueran diferentes. Bueno, en todo caso, yo conversé con el presidente Ollanta y dije que aquí en adelante salgo con mi familia, con unos amigos, me reuniré en mi despacho con ese tipo de personalidades. ¿Su cartera de clientes? No tengo cartera de clientes. No tiene cartera de clientes. Pero la que ha tenido durante la última etapa, antes de entrar a la segunda vicepresidencia, ¿usted la va a publicar? Yo no tengo ningún problema. Lo que pasa es que yo ya no pertenezco al estudio de abogados y yo no tengo ningún problema en entregarla a la comisión, a la fiscalía. No tengo ningún problema. Y ahí ustedes verán que no aparece el grupo UOM. Y cuando le pregunten al grupo UOM, verán que no aparece ni mi hermano ni quien habla como asesores internos o externos de esa compañía. Completamente seguro. Si fuera lo contrario, yo hubiera aparecido. No lo es. ¿Va a renunciar a la comisión investigadora del gobierno de Alan García? Antes del jueves voy a tomar una decisión. Antes del jueves voy a tomar una decisión. Porque tengo sentimientos encontrados, ¿no? En primer lugar, no debería hacerlo porque soy inocente. Porque no tengo rabo y paja y porque no he cometido ningún delito ni ninguna conducta antiética. Pero por otro lado, tampoco quiero generar más tensiones. Y seguramente antes del jueves tomaré una decisión para que muchos estén tranquilos y puedan asumir la presidencia de esa comisión. Y yo sé que también por ahí va el tema. ¿Algo más que agregar? Bueno, agradecerte por tu reportaje, tu entrevista, tu invitación. Y también decirles al público, además de ratificar mi inocencia, que no voy a dar más reportajes sobre este tema. No voy a dar más entrevistas. Hay una investigación de por medio tanto en la Fiscalía como en el Congreso de la República. Ahí haré todos mis descargos oficiales ya. Y que para no generar más tensiones, más dimes y diretes, pongo punto final a cualquier declaración ante la opinión pública el día de hoy en tu programa. Y por supuesto que ya todo está dicho. Muchas gracias. Muy bien, ha sido la versión en exclusiva en esta entrevista que concedió el vicepresidente y cogresista Omar Chejade, nuestra directora Rosana Cueva. Y bueno, ahí está su versión. Es importante también, ¿no?, escuchar lo que tenga que decir Omar Chejade, que en sus declaraciones iniciales fue poco convincente. Muy bien, esperaremos pues a ver cómo desarrolla este tema. El desgracia y cómo avanzan las investigaciones, dónde, dicho sea de paso, tanto por parte de la Fiscalía como del Congreso, han solicitado videos, las facturas que se pagaron, y también el registro de visitas al potao. Ahí tendría que empezar a esclarecerse todo lo que ocurrió. Bien, hacemos una... Tengo que agradecer primero al Hotel Marriott por habernos permitido hacer esta entrevista en su local. Y ahora nos vamos a un corte comercial, pero volvemos con más.